Buenas tardes Juan Pablo y a las personas que nos escuchan y nos den a esta hora a través de Con Noticias que haya dicho la doctora Joana Aranda, alcaldesa encargada de Ibagué que esto fue una actividad silvicultural pues habrá que verlo, hablar que soporte técnico tenía o tuvo esta decisión donde pues hay indignación y nos encontramos a esta hora una zona que es verdaderamente hola hola y pues que nos encontramos con el doctor Germano Yuela el director del Jardín Botánico San Jorge y como usted lo dijo coautor del plan de manejo de arbolado urbano muy buenas tardes, bienvenido y su concepto frente a lo que ha sucedido acá Buenos días pues obviamente tendríamos que mirar la interpretación que se le da a la evaluación que le hicieron a los árboles si hay alguna evaluación porque pues obviamente tendrían que haber hecho una evaluación antes ¿Qué piensa usted o cuál es el estado actual de los árboles de la ciudad de Ibagué? uno va a la plaza de Bolívar y ve cómo caen ramas, cómo de un momento a otro caen partes de los árboles las plantas que se le dieren a ellos ¿Qué está pasando? Bueno, los árboles son seres vivos y durante un periodo de tiempo los árboles que están dentro de la ciudad pues y muchos de ellos ya están cumpliendo su ciclo obviamente pues es normal que se caiga una rama o que suceda algo de esto pero lo que sí es anormal es que uno como cuidador de estos árboles o como la entidad encargada de cuidar los árboles no esté en absoluto conocimiento de todo lo que está sucediendo en cada uno de ellos uno debe estar pendiente de cuál es el árbol que está inclinado o cuál es el árbol que hay una posibilidad de que se caiga o que esté en contacto con las redes eléctricas bueno, todo esto se ha hecho dentro del censo del arbolado urbano ahí se les comentó y se les dijo mire, hay tantos árboles en esas condiciones incluso dentro del censo del arbolado urbano hay árboles que tenían un grado de inclinación del 80% se les dijo a Cortolima y se les dijo que hicieran un proyecto para reemplazar estos árboles no se ha hecho ningún trabajo de este tipo y son árboles que deben, en este momento si hay un árbol con una inclinación del 80% pues debe ser reemplazado Bueno, ¿qué cree que pasó aquí con esto? pero uno que cayó y mató a una persona y luego pues la... el árbol pues obviamente si hay un árbol que está anillado y lo liberan de ese anillamiento pues lo que pasa es que el árbol no ha tenido en sus raíces digamos un entrenamiento para que esas raíces sean lo suficientemente fuertes para sostener el árbol y en el momento en que le quitan el anillo al árbol pues era el sostén era el punto de sostén donde se estaba digamos ayudando y las raíces y el sostén por eso no se había caído pero apenas le quitan el sostén pues obviamente tiene que caerse ¿Quién debe responder por lo que ha sucedido y la indignación que existe? ¿Usted cree que hubo falta de planeación? ¿Que hubo algunos errores administrativos? ¿La alcaldía de quién? Bueno yo en ese momento no podría Se le entregó a Cortolima en ese instante y Cortolima pues obviamente tenía que entregársela a la alcaldía ese es un mecanismo que hay que hacerlo ¿Quién tome las decisiones? porque si usted interpreta los datos que hay en ese informe del censo del arbolado urbano esos datos que hay ahí son para que los tomadores de decisiones tengan y cumplan su función tomen decisiones pero si no hay conocimiento o no se está evaluando constantemente esta serie de datos pues obviamente pues hacer el censo no significa nada ¿Cuál era el estado expulsado? No lo sé no lo sé yo no podría decir en este instante pues yo lo sé de hace en el 2013 que fue la información que se tomó ya revisé y en ese momento los árboles estaban en muy buen estado o sea quiere decir que en el 2013 cuando se hizo el censo los árboles presentaban muy buen estado no tendrían por qué haberse talado ni nada siga Juan Pablo yo le quiero preguntar al doctor Germán con las muy buenas tardes si es cierto que estos amanes que se talaron no tenían parásitas sino epífitas y que si tuvieran epífitas sino parásitas no necesitaban talarse bueno mire las plantas parásitas en los árboles en la parte vegetal son muy pocas en realidad pues lo que se conoce como quiches o bromelias pues son plantas que están sobre los árboles que en algunos casos cuando son muy grandes o es una cantidad excesiva pueden pero esto no significa de que de que tengamos que quitar todos los los quiches de los árboles o que tengamos que quitar todas las bromelias de los árboles no no es una necesidad pero si el árbol presenta unas grandes volúmenes de estas plantas es necesario quitarlas alguna otra inquietud Juan Pablo no señor muchas gracias bueno pues finalmente que piensa doctor Germán Oyuela que va a pasar o que se debe hacer en adelante frente a esta situación y lo que tiene hoy consternado a muchos yo creería que es necesario que se nombre un comité una junta o una entidad que sea la encargada de el arbolado urbano que entienda el arbolado urbano mire botánico de Bogotá en el caso de Medellín lo maneja el jardín botánico de Medellín digamos que Bogotá una situación de colapso de un árbol inmediatamente van tienen un grupo de personas que tienen el censo en sus manos que están todo el día revisando eso entonces pues es una entidad que conoce su arbolado y cuando suceden estos accidentes pues obviamente ellos están prestos a inmediatamente ir a corregirlos pero si no se conoce si no se maneja entonces pues obviamente suceden estas cosas o se toman decisiones a la ligera que pues a la larga terminan siendo lo que está sucediendo tal vez fue una mala decisión haber talado los otros bueno el que se cayó bueno listo pero los otros porque tenían que talarlos si no hay una decisión concreta donde se diga mire todos los cuatro presentaban estas condiciones muchísimas gracias al periodista cívico Gerardo Gómez